Resolución de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Las señoras alcaldesas y los señores alcaldes, reunidos en Asamblea General Extraordinaria de la Ciudad de Guarán del jueves 23 de julio del 2015, conscientes del alto compromiso y la enorme responsabilidad que tenemos con nuestro país sobre la base del debate y el análisis de las temáticas abordadas en el marco de la más elevada expresión de pluralidad, resuelve 1. Ratificar la decisión de mantener y ampliar los espacios de diálogo que agrupen a los diferentes sectores sociales, gremiales y ciudadanos en general, a fin de lograr consensos y acuerdos respecto a los temas que son de interés general de los ecuatorianos. 2. Rechazar todo intento que ponga en peligro la estabilidad democrática y la institucionalidad en el país, ratificando la decisión del municipalismo de continuar utilizando los diversos espacios de nuestros cabildos para realizar las jornadas de diálogo que sean necesarias con los representantes auténticos de cada sector, siempre en el marco del más alto respeto y pluralidad. 3. Seguir impulsando desde los gobiernos autónomos descentralizados municipales las políticas públicas que viabilicen mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos, teniendo como meta el desarrollo de nuestras urbes y el crecimiento integral de cada uno de los ecuatorianos. 4. Que la legislación que se debate en la Asamblea Nacional y que tenga directa influencia en el accionar del municipalismo, recoja las sugerencias y análisis de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, al igual de ser el caso en el tratamiento de las enmiendas constitucionales. 5. Crear una comisión técnica conformada por los responsables de las diferentes áreas de AME, Matriz y de las siete unidades técnicas regionales, que se encargarán de receptar todos los planteamientos y sugerencias de los señores alcaldes y alcaldesas participantes en esta asamblea extraordinaria y lograr una óptima coordinación con las dependencias de otros niveles de gobierno. 6. Formular recomendaciones a los órganos del Estado tendientes a defender la autonomía municipal y a promover el proceso de los cabildos. 7. Hacer pública esta presente resolución. Es dado en la ciudad de Guaranda, en el Salón Auditorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, a los 23 días del mes de julio del 2015. Firman Rancestor es alcalde de Guaranda, presidente de la Asamblea Extraordinaria de AME y Octavio Ponce, secretario de la Asamblea Extraordinaria de AME, informa Ángel García.